Mi nombre es Nacho Abad Estos temas que tocamos recién con Gonzalo Fuertes en el bajo son todos de mi autoría Mi primera relación con la música se da a los cuatro años según cuenta mi madre fue la primera vez que toqué una melodía así que en ese sentido cuando yo era chico el piano era un hobby para mí la música era un hobby el folclore siempre lo llevé adentro por una cuestión maternal porque mi mamá canta integraba grupos vocales folclóricos hasta que cuando tenía 16 años estaba a un paso de terminar la secundaria me di cuenta que quería que la música fuera mi profesión para que se alegre y se preste a alumbrar la inspiración me acompaña improvisación y armonía eso sí ya me interesaba mucho porque a mí me gustaba todo ese tema de improvisar las clases que tomé con los profesores que me manejé Ernesto Joss, Susana Casacoff, Guillermo Romero básicamente ellos fueron mis maestros y en cuanto a las influencias para mí un modelo a seguir me gusta mucho lo que hace cómo compone, cómo toca el piano es Carlos del Negro Aguirre también podría mencionar Raúl Carnota Chango Farías Gómez así que yo elijo tomar un poco de todos ellos para después crear mis propios temas que me parece lo más importante espero que hayan disfrutado de mi música Chaya, Gato, Cueca y espero verlos pronto Dima